Música Estamos acá en la ciudad de Lota, en la plaza de arma de Lota. Como pueden ver, acá al fondo tenemos lo que es la ilustre municipalidad de esta ciudad. Acá estuvimos en este día 16, también el 15, o sea, dos días estuvimos manifestándonos en esta localidad con la palabra escrita. Y la idea era de que la gente pasara a leer las escrituras. Pero la forma en que lo estamos haciendo, como ustedes pueden ver en algunas de las fotografías editadas en este despacho, pueden ver que parece de pronto una manifestación, parece una protecta, que debiera llamar la atención a las autoridades. Sin embargo, nunca se nos acercaron las autoridades. Y no podemos decir que las autoridades estaban ausentes. No, porque el intendente regional de aquí, de la octava región del Bío Bío, estaba acá en la ciudad de Lota. Incluso pasó por en medio de todos nosotros y ni siquiera se detuvo para preguntar de qué se trata, qué es esto. Ni siquiera se preocupó qué estaba sucediendo o haber leído, más que sea, uno de aquellas pancartas, letrero, lienzo, como queramos llamarle. Sin embargo, un alto oficial de carabinero se acercó a las hermanas y acercándose, les consulta de qué se trata esto. Entonces, la hermana, una anciana de entre nosotros, le explicó de qué era las escrituras, que hacía bien a la ciudadanía para que ésta la leyera. Esto es lo mismo que hablar, cierto, de la plaza y que están constantemente regando su césped, el pasto de esta plaza. Y podemos ver, cierto, que está verde, está bien cuidado. ¿Y eso por qué? Porque hay gente que está constantemente preocupado tanto del aseo, del bienestar, de regar, cierto, para que este pasto siga verdecito y no se esté secando. Así también hace la palabra. La palabra es como la lluvia que vino a regar la tierra, que la germina, que la hace producir. Así también es la palabra que viene a la vida del hombre. Hace muy bien. Hace poco, escuchando a algunas autoridades y refiriéndose a esta nación, cómo es un asunto vergonzoso el alcoholismo, la droga, es vergonzoso la delincuencia. Avergüenza a esta nación, cómo crece la delincuencia a pesar de las grandes promesas de las autoridades de acabar con ella. Sin embargo, les digo que hay una forma de terminar, cierto, con todo aquello. ¿Y cómo? Predicando el evangelio. La palabra de Dios hace muy bien, pero las autoridades no han considerado esto. ¿Por qué? No están interesados. Sin embargo, queremos hacer esta nota. Aquí, cuando tenemos a nuestras espaldas la ilustre municipalidad de esta ciudad de Lota y sabiendo que este día se pasó por acá el intendente regional, pero hizo caso omiso, o sea, es decir, no se interesó en lo que estábamos haciendo. ¿Será que él sabía que éramos evangélicos? Y producto de eso, él nos ignoró por completo. Bien dijo el obispo Edito Espinosa en uno de los tedeum de los años anteriores a este, porque estamos en el 2014, septiembre del 2014, él dijo que los parlamentarios se sentían bien por cuanto legislaban de cara al país. Pero él dijo, pero lo hacen dándole las espaldas a Dios. ¿Seguirá este gobierno y estas autoridades, no tan solo de esta nación, sino de distintas naciones, legislando, dándole las espaldas a Dios? ¿Serán ingratos y no le darán gracia sabiendo todo lo que Dios ha hecho y los milagros y cómo hizo surgir a esta América? No ignoren más a Dios, porque ustedes no tienen la menor idea de lo que pudiera pasar en esta sociedad si descuidamos esta bondad de Dios y esta misericordia, donde Dios sigue llamando al hombre al arrepentimiento, no por tratarlo de pecador, sino porque en realidad los quiere salvar. Que la paz de Dios sea con todos los hijos de paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.